Sí, buenas tardes. Aquí, por acá nuevamente, vengo con Alejandro, o sea, el del premio es él. Lo mío es explicar de qué va el asunto y él es el que sabe de los premios. Así que, bueno, nada. Bueno, vamos a hablarles muy rápidamente sobre el reto IPv6, el control... El control remoto. Sí, el control remoto está por acá. Bueno, ok. Primero que todo, mucha gente ha oído hablar de reto IPv6, pero a lo mejor no saben exactamente qué cosa es reto IPv6. Bueno, reto IPv6, digamos que es, a grosso modo, una manera de impulsar el desarrollo de IPv6, de alguna manera. Dando pequeños pasos. De eso se trata. Y, en principio, es una iniciativa creada por la comunidad técnica de la región y que está siendo impulsada por el área de IMAGD de la ACNIC para distinguir el trabajo de organizaciones que hayan comenzado a desplegar IPv6. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, todas las organizaciones, proveedores de servicios, universidades, gobiernos, etcétera, que estén interesados en qué? En comenzar a desplegar IPv6 y que cuenten ya con una planificación y una proyección real. Organizaciones de este tipo que hayan desplegado IPv6, pero que aún no ofrecen servicios con soporte IPv6. O sea, que todavía le queda camino hasta que sea una realidad que IPv6 esté tanto en los usuarios, como en los servicios, como en toda la red. O que demuestren implementaciones recientes de servicios con soporte IPv6. O sea, con esto estamos tratando de, de alguna manera, de que las personas que están haciendo este tipo de trabajo en sus respectivos países, pues nos hagan llegar esa información y que el reto los motive a continuar creciendo en lo que estaban haciendo o en lo que estaban planeando. Es decir, a veces uno necesita un impulso para poder terminar algo. Es decir, es como decir, bueno, tengo que limpiar la casa, tengo que limpiar la casa, pero si mañana tengo una visita, entonces la limpio porque viene una visita. O sea, que eso como que ayuda a servir de impulso para avanzar un poco más. ¿Cómo se puede participar? Bueno, se hace una convocatoria que sale públicamente en la lista y se difunde por distintas vías. Esa comunicación, bueno, los interesados se pueden inscribir, siempre hay un formulario, se pueden inscribir. Y el reto básicamente dura aproximadamente unas 8 o 10 semanas. O sea, que estamos hablando de poder hacer un poquito más sobre el desplieo de IPv6 en ese tiempo, más o menos. Y bueno, después que uno ya esté inscrito en el reto, ¿qué tendría que hacer? Pero bueno, participar en los webinars. Siempre se hace uno o dos webinars para explicarles, para tener feedback de lo que están haciendo, cómo funciona. Y bueno, que envíen las dos entregas del proyecto en las fechas que se anuncian. Aquí hablamos de dos entregas por lo siguiente. O sea, la primera entrega es fundamentalmente donde uno dice lo que piensa hacer en el reto. Yo digo, bueno, pues, no sé, pienso terminar de poner IPv6 en todo el backbone de la red. Quiero poner IPv6 en el servicio web, en el DNS. Es lo que yo aspiro a hacer. O sea, eso es lo que va en el primer reporte. ¿Qué yo pienso hacer? Y en el segundo reporte, yo digo, bueno, de todo lo que yo pensaba hacer, ¿qué logré hacer en este tiempo? O sea, que es un poco lo que permite evaluar el avance y realmente las posibilidades de implementación de lo que hayan hecho en ese tiempo. O sea, que yo creo que es una manera, digamos, de poquito a poco ir impulsando el desarrollo y la adopción de IPv6 en distintos ámbitos. Y esto es importante que no solo se vea el tema de IPv6 en los despliegos de grandes operadores, sino también en despliegos de organizaciones pequeñas, incluso redes comunitarias y demás. Con lo cual, poquito a poco, vamos aumentando el nivel de penetración de IPv6 en la región. Y bueno, es un saldo positivo y precisamente por esto tratamos de mantener e impulsar el reto. Bueno, en este caso hay un comité del reto que lo conforman, bueno, Asael Fernández de México, Carmen Dennis también de México, Nicolás Antonello de Uruguay, Alejandro Acosta de Venezuela y Jorge Villa de Cuba. Es decir, intentamos entre todos tratar de impulsar el reto y que las personas que participan se sientan motivadas a continuar avanzando. Por supuesto, una vez que ya esto es una semillita que sembramos y usted termina, no sé, el reto en ocho o diez semanas, dice, bueno, de lo que yo quería hacer logré llegar hasta acá, pero ya tiene impulso para seguir más adelante. Entonces, de eso se trata. Entonces, ya lo demás que viene es el premio. Eso te toca a ti, ¿eh? No, no, te toca a mí. No, te toca a ti, te toca a ti, que eres el hombre de los premios. Dale. Vale, mil gracias, Jorge, por tu exitosa y buenísima explicación sobre el reto IPv6. Entonces, bueno, las personas que quieran conocer un poco más, aquí hay un par de links de información. Información general está en el primer link. Y posteriormente le hemos creado un FAQ porque típicamente nos llega al comité unas preguntas que siempre son las mismas y esperemos que todas estén respondidas en el FAQ. Si no, indiscutiblemente, siempre al lado del comité vamos a estar súper disponibles a la hora de aclarar cualquier duda. Entonces, bueno, ahora sí vamos con los ganadores para no darle mucho más larga. Se está acabando el día. Sabemos que ya estamos en la recta final. Entonces, bueno, los ganadores. Son dos ganadores en esta oportunidad. El segundo lugar fue la implementación de IPv6 en Vectra, Brasil. Lastimosamente, ninguno de los dos ganadores pudieron asistir al evento de hoy. Pero sus notificaciones llegarán pertinentemente, ¿no? Felicitaciones realmente al despliegue que se realizó por la parte de Vectra en el mundo IPv6. Voy a aprovechar a rescatar unas palabras que mencionó Jorge hace rato sobre el despliegue y quizás lo que uno busca. Hay como un pequeño feedback aquí. Soy yo. Básicamente, no siempre buscamos que venga alguien que desee implementar IPv6 y comience desde cero. Sino también pueden ser empresas que tengan así sean un poco de IPv6 y quieren ampliarlo. Eso también vale, ¿no? Es perfectamente valioso. Entonces, bueno, una vez más, felicitaciones a Vectra en Brasil. Y el primer premio es para, sí, Telecom Brasil. O sea, Telecom, quienes, bueno, indiscutiblemente realizaron un excelente trabajo. Tuvieron un avance significativo entre su primera entrega, por eso la parte de las dos entregas que mencionaba Jorge, y su segunda entrega. Se notó un avance bien interesante. Pudimos corroborar gran parte de la información mostrada. Entonces, bueno, un aplauso, si pueden, por favor, al primero y segundo lugar. Aplausos. Y... Es solo un detalle. Diga. Es solo un detalle. Y es que, bueno, además de decir, durante el proceso de la evaluación del reto, bueno, pues, tratamos de que lo que nos envíen como parte de los reportes a poder comprobarlo. O sea, que no es que yo diga que lo hice, sino que realmente esté funcionando y esté accesible. O sea, si dice que va a publicar IPv6 en el DNS, pues, ahí tiene que estar. Entonces, bueno, son de las cosas que, pequeñas cosas que se van haciendo. Y poquito a poco tenemos un poquito más de IPv6 en la región. Bueno, no lo alarguemos más. Estamos un poquito cansados. Gracias a todos. Gracias, Sandra. Muy bien. Gracias, chicos. Me sumo a las felicidades.